¡Tremenda pelea! Paul Stanley vs Wendy Guevara Paul calla a Wendy por su vocabulario Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla se puede ver realmente la cara de la moneda de los dos lados ¿Por qué? Paul Stanley le está diciendo a Wendy que se calme con pedir alcohol ya que dice que está muy fuerte y Wendy sigue con la misma cantaleta de que por favor les lleven más alcohol porque ella quiere pasarla bien Por los dos lados vemos dos gustos diferentes Paul sí le gusta obviamente la copita pero no tanto y dice Paul, pero es que si no nos dan ¿Cómo quieres a fuertes? Y dice, y cállate porque te estás llevando muy feo porque dices cosas muy fuertes a lo cual Wendy explotó y le dice ¿Tú crees que a mí me va a interesar que tú que tú me estés dando consejos o tu opinión? ¿Crees que me importe? Obvio que no Independientemente de eso, todo se le queda viendo a Wendy viendo cómo se le va encima a Paul y es que es cierto, o sea, también las opiniones están muy divididas porque la producción baja o rebajó mucho el alcohol y es sencillo para que se den cuenta de los famosos que la producción no quiere que Wendy cause los mismos estragos que pasaron otra vez hace 15 días, si mal no recuerdo, algo así El caso aquí es que nos damos cuenta o nos enteramos de la verdadera realidad de lo que está pasando en la casa de los famosos México Eso es muy cierto Ahora, a tal punto de que Wendy se le fue a la yugular a Paul diciéndole que no le interesa tu opinión y Paul le dice ¿Qué quieres que haga yo? Yo de todas formas no tengo nada que ver con la producción y al final de cuentas tú hablas mal aunque Paul también habla muy feo con Wendy pero cada quien Suscríbete, comparte y déjame tu opinión aquí abajo Dale like para más contenido Chao